DATA CONTENT 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 Sentiment barra baja magnitud igual a 16 data content barra baja NLP barra baja entities igual a sonrisa, brazos, aparatos, opciones, dentista, una, primero, alguien, compromiso, alternativa data content barra baja NLP barra baja payload igual a entities, type, other, text, sonrisa, relevance, 0,42562732, disambiguación, type, other, text, brazos, relevance, 0,131, 9254, disambiguación, type, consumer, barra baja agud, text, aparatos, relevance, 0,043646365, disambiguación, type, other, text, opciones, relevance, 0,02253955, disambiguación, type, person, text, dentista, relevance, 0,018925807, disambiguación, type, other, text, 1, relevance, 0,0189255226, disambiguación, type, other, text, primero, relevance, 0,016992163, disambiguación, type, person, text, alien, relevance, 0,013754193, disambiguación, type, other, text, compromiso, relevance, 0,013185478, disambiguación, type, other, text, other, text, alternativa, relevance, 0,011938923, disambiguación, type, sentimiento, magnitud, 16, score, 0,3, label, positive, language, status, content, barra baja, nlp, barra baja, categoría, es igual a mayor que E.